Una ballena hambrienta es avistada por un buque de conservación marina. Los agentes están a punto de pasar de largo cuando se dan cuenta de que les suplica ayuda. Lo que ocurre a continuación es un milagro asombroso. Las gélidas aguas del océano Atlántico se agitan ferozmente en torno al cabo de Buena Esperanza. Las aguas aquí son frías y traicioneras, y las olas poderosas e inflexibles. A pesar de estas duras condiciones, es un paraíso para la vida marina. Por aquí pasan desde bancos de peces hasta majestuosas ballenas en sus rutas migratorias, tan felices y seguras como puede estarlo cualquier criatura salvaje. Todo, excepto una sola ballena. El enorme cetáceo salió a la superficie, su cuerpo demacrado y sus gritos desesperados. Una red de pesca estaba enredada alrededor de su boca. Le cortaba la carne y le impedía alimentarse adecuadamente de las abundantes gambas y el plankton. La angustia de la ballena era palpable. Cada movimiento dificultoso era un grito de ayuda, y afortunadamente esos gritos no pasaron desapercibidos. En medio del esplendor natural del océano Atlántico, un buque de investigación marina llamado Ocean Guardian patrullaba las aguas. El buque estaba equipado con tecnología punta diseñada para estudiar y proteger la vida marina. A bordo viajaba un equipo de biólogos marinos, oceanógrafos y buceadores especializados, unidos por su pasión por el océano y sus habitantes. Al frente del equipo estaba la doctora María Arroyo, una experimentada bióloga marina famosa por su incansable labor de conservación marina. María llevaba años estudiando los intrincados ecosistemas del océano. Sus investigaciones se centraban sobre todo en el impacto de la actividad humana sobre la vida marina. Los buceadores del Ocean Guardian eran una parte crucial del equipo. Estaban entrenados para enfrentarse a las condiciones submarinas más difíciles y equipados con equipos especializados que les permitían sumergirse a gran profundidad y permanecer sumergidos durante largos periodos. Sus trajes estaban diseñados para soportar temperaturas gélidas y utilizaban aparatos de respiración de última generación que les proporcionaban un suministro constante de aire caliente. Cada buceador llevaba además una herramienta de corte subacuática, esencial para liberar a los animales enredados en redes y escombros. Entre los buceadores se encontraba Marcelo Tevez, veterano de numerosas misiones de rescate. La calma y la rapidez mental de Marcelo le habían granjeado el respeto de sus compañeros. Era conocido por su capacidad para mantener la concentración bajo presión, un rasgo inestimable en el impredecible mundo bajo las olas. Desde lejos, María, Marcelo y el resto del equipo se maravillaron ante la ballena que salía a la superficie. No era la primera vez que veían una ballena, ni mucho menos, pero no podían evitar contemplarla con asombro cada vez que una de esas majestuosas criaturas aparecía frente a ellos y saltaba fuera del agua, exhibiendo su grácil fuerza entre las olas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que aquella ballena no parecía fuerte ni grácil en absoluto. Los oficiales se miraron desconcertados por la lentitud de sus movimientos. ¿Estaba enferma? ¿Estaba herida? Desde lejos no veían nada fuera de lo normal, por lo que dieron la orden de acercarse. A medida que el guardián del océano se acercaba a la ballena, la tripulación la observaba cada vez más alarmada. El poderoso cuerpo de la ballena se agitaba en el agua como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. Finalmente los oficiales comprendieron que era lo que tanto la molestaba. La red de pesca le estaba cortando la carne, sellándole la boca. Los intentos de la ballena por liberarse no hacían más que reforzar el agarre de la red alrededor de su boca. Esa era la razón de su cuerpo dolorosamente delgado y sus movimientos lentos. La red le impedía comer desde hacía tiempo. El espectáculo era desgarrador. Una magnífica criatura al borde de la inanición por negligencia humana. Por eso no huía del barco que se acercaba. Los agentes pensaron que la ballena necesitaba ayuda y se la suplicaba, a pesar del miedo que les tenía. La doctora María Arroyo estaba encubierta con los prismáticos en la mano. Observó el cuerpo demacrado de la ballena y los profundos cortes que le había hecho la red. «Es peor de lo que pensaba», murmuró cuando bajó los prismáticos. «Tenemos que actuar rápido». Marcelo Tevez ya se había puesto el traje de neopreno. Dejó que su equipo estaba listo para partir. María asintió con la cabeza pensando en la logística del rescate. «Marcelo, tenemos que tener mucho cuidado. Esta ballena está en peligro y cualquier movimiento brusco podría empeorar las cosas, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y verla sufrir. Ahora vamos a quitar esa red». El equipo se reunió y escuchó atentamente el plan de María. «Tendremos dos equipos. Uno se acercará por delante para evaluar el agarre de la red a la boca de la ballena, y el otro se quedará atrás, listo para ayudar si es necesario. Debemos mantener la calma y trabajar con rapidez. La vida de la ballena depende de nosotros». Marcelo y sus compañeros aseguraron sus equipos mientras el frío viento del Atlántico les mordía la cara. Volvieron a comprobar sus herramientas de cortes subacuáticas y se aseguraron de que estaban afiladas y listas para usar. Todos conocían los riesgos, las fuertes corrientes, la visibilidad limitada y los movimientos impredecibles de las ballenas. Pero su determinación era inquebrantable. Ya lo habían hecho antes, y sin duda lo volverían a hacer. El pequeño bote de rescate del Ocean Guardian se sumergió en el agua y los buceadores subieron a bordo. Desde este punto de vista más cercano, la gravedad de la situación se hizo aún más clara. La red era una maraña de cuerdas y escombros, y se introducía en la boca de la ballena más profundamente de lo que habían pensado en un principio. A medida que el barco se acercaba, los movimientos de la ballena se volvieron más frenéticos. Sintió la presencia de los humanos y su enorme cuerpo agitó el agua hasta convertirla en espuma. Marcelo hizo una señal al equipo para que mantuviera sus posiciones. Los primeros buceadores se metieron en el agua, con la respiración calmada por el frío glacial, y comenzaron a acercarse. El tamaño de la criatura era sobrecogedor. Sus gigantescos ojos los observaban con una mezcla de miedo y dolor. A Marcelo le dolía el corazón. Mediante señales manuales dirigió al equipo a su posición. Él y otra buceadora, Paula, nadaron hasta la cabeza de la ballena. El resto se quedó atrás, listo para ayudar. Examinaron la red. Observaron lo tensa que estaba y dónde hacer los primeros cortes. Era una operación delicada. Un movimiento en falso podía causar más daño. Marcelo sacó su herramienta de corte, un cuchillo especial para uso subacuático. Miró a Paula, que asintió con la cabeza. Con cuidado empezó a cortar la red. La ballena se estremeció y se apartó. Pero aguantó. Los minutos parecían horas, pero la red cedía poco a poco. Los otros buceadores se acercaron para ayudar, sujetando la red y asegurándose de que no se tensara más. La corriente les daba tirones, pero su entrenamiento y determinación les mantenían concentrados. A medida que los buceadores seguían trabajando en la red, se hizo evidente que su optimismo inicial podría haber sido infundado. Marcelo y Paula se esforzaban por cortar la maraña. Sus herramientas apenas hacían mella en las cuerdas tensas. La angustia de la ballena iba en aumento. Sus movimientos eran cada vez más erráticos y peligrosos. El agua a su alrededor se agitaba violentamente, dificultando aún más su tarea. De mala gana, Marcelo y el equipo se retiraron para dejar espacio a la ballena. La visión de la majestuosa criatura agitándose en el agua, todavía atrapada, era desgarradora. Salieron a la superficie y volvieron al barco para reconsiderar su estrategia. De vuelta en el barco, el equipo se apeñó para reevaluar la situación. La red estaba mucho más incrustada de lo que habían previsto, y sus herramientas parecían inadecuadas contra las gruesas y enredadas cuerdas. Paula expresó la preocupación que todos sentían. Si no podemos cortar la red, seguirá tensándose cada vez que la ballena se mueva. Necesitamos algo más fuerte, algo más preciso. Marcelo asintió secándose el agua de la cara. Dijo que necesitaban un equipo más pesado, tal vez un cortador hidráulico, pero el problema era que no tenían ninguno a bordo. María se quedó pensativa y luego tomó una decisión. Tenemos un depósito de emergencia en la estación principal de investigación. Tendremos que pedir un envío de suministros. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Mientras perdían el equipo, la ballena seguía luchando. Su energía estaba disminuyendo y el equipo podía ver el peaje que la terrible experiencia estaba teniendo en la criatura. Sus movimientos, antes poderosos, se debilitaban por momentos. Un helicóptero transportó el cortador hidráulico y otras herramientas necesarias. La tripulación no perdió tiempo y se preparó para el segundo intento. Los buzos descendieron al agua una vez más, esta vez equipados con el cortador hidráulico. La máquina zumbaba mientras se acercaban a la ballena con cautela, conscientes de que la angustia del animal había aumentado en su ausencia. Marcelo colocó el cortador contra la red. Sus poderosas mandíbulas se cerraron en torno a las gruesas cuerdas. El primer corte fue lento y deliberado. Finalmente, las cuchillas de la máquina mordieron la red. La ballena se estremeció, pero Marcelo se mantuvo firme. Entonces surgió un nuevo problema. Las vibraciones de la cortadora parecían agitar aún más a la ballena. Empezó a agitarse violentamente y su cola creó poderosas solas que hicieron retroceder a los buceadores. Paula luchaba por mantener su posición. Marcelo maldijo en voz baja. Se estaban quedando sin opciones y a la ballena se le acababa el tiempo. Hizo señas al equipo para que retrocediera de nuevo. La sensación de fracaso pesaba en el agua a su alrededor. De vuelta en el barco, María vio la derrota en sus caras. El primer intento de rescate había fracasado y el segundo no fue mejor. Necesitaban un nuevo plan y lo necesitaban rápido. La tensión era palpable, la presión inmensa. Marcelo asintió. Ya estaba pensando en el futuro. Tendremos que dividirnos en equipos más pequeños. Un equipo manejará el cortador mientras el otro utiliza herramientas manuales para cortar cuidadosamente la red sin causar más angustia. Paula asintió. Tendría un equipo preparado con sedantes, por si la ballena se agitaba demasiado. Sería el último recurso, pero ayudaría a la ballena a calmarse en caso de necesidad. Los buzos volvieron a estabilizarla y se zambullaron de nuevo en el agua helada, con los cuerpos protegidos contra el frío. Las poderosas corrientes tiraban de ellos. Marcelo iba en cabeza. Colocó el cortador hidráulico contra la parte más gruesa de la red, mientras Paula y otro buceador utilizaban sus cuchillos para cortar las hebras más pequeñas. La ballena se estremeció con fuerza, pero el equipo trabajó con meticulosa precisión. El agua a su alrededor era un hervidero de actividad. Los buceadores se comunicaban mediante señales manuales y radios subacuáticas para coordinar sus esfuerzos. Las corrientes dificultaban cada movimiento, pero siguieron adelante. Poco a poco, liberaron a la ballena de sus ataduras mortales. En un momento dado, la ballena empezó a agitarse violentamente de nuevo. Paula se acercó a la cabeza de la ballena para llegar a los nudos más apretados. Con cuidado, introdujo el cuchillo para cortar las cuerdas, y con la mano libre acarició el cuerpo de la ballena. Sus movimientos empezaron a ralentizarse y permitió a los otros buceadores seguir cortando. El equipo que manejaba el cortador hidráulico trabajaba sin descanso. El frío y el cansancio hacían mella. Después de lo que pareció una eternidad, la red empezó a aflojarse. Las cuerdas empezaron a ceder bajo sus esfuerzos convenados. Justo cuando estaban haciendo progresos significativos, surgió una complicación inesperada. Paula no se dio cuenta de que los hilos sueltos de la red flotaban en la corriente mientras cortaba otra sección. La tensión de la red se liberó de repente y varias cuerdas se enrollaron alrededor de su pierna. El pánico la invadió al darse cuenta de que estaba enredada. La red se estrechó a su alrededor y la acercó a la ballena. Su respiración se acelera. El agua fría hace que sus movimientos sean lentos. Intentó liberarse, pero cuanto más luchaba, más se estrechaba la red. Marcelo se dio cuenta inmediatamente de la situación de Paula. Hizo una señal al resto del equipo para que mantuvieran sus posiciones mientras él nadaba hacia ella. La urgencia de la situación era evidente. Si Paula no podía liberarse rápidamente, tanto ella como la ballena estarían en grave peligro. La ballena podría arrastrarla más profundamente o hacerle perder el suministro de aire. El corazón le latía con fuerza mientras llegaba hasta ella y su mente corría en busca de una solución. Cogió su herramienta de corte, pero la red estaba fuertemente enrollada alrededor de la pierna de Paula y el tanque de aire. No veía por dónde empezar a cortar. Paula tenía los ojos muy abiertos por el miedo, pero se obligó a mantener la calma en la medida de lo posible. Marcelo posicionó cuidadosamente el cortador e hizo incisiones precisas para evitar lastimar a Paula o angustiar más a la ballena. El resto del equipo observaba ansioso, listo para intervenir si era necesario. Después de lo que pareció una eternidad, Marcelo consiguió cortar una sección crítica de la red. La cuerda resbaló y se soltó de Paula. Ella maniobró rápidamente para liberarse y tiró de los hilos restantes. Con una cuidadosa coordinación, los buceadores siguieron cortando la red. Finalmente, la última parte de la red fue retirada. La ballena también estaba libre. Nadó con cautela unos cuantos círculos alrededor de los buceadores antes de salir a la superficie, lanzando una cascada de agua al aire. En la cubierta del Ocean Guardian, la tripulación prorumpió en vítores cuando los buceadores salieron a la superficie y volvieron a subir al barco. Fueron recibidos con aplausos y abrazos de sus compañeros. Paula seguía agitada, pero sonreía. Marcelo recuperó el aliento. Lo hemos conseguido, dijo sencillamente mientras se asentaba el peso del éxito de la misión. Cuando el Ocean Guardian emprendió el viaje de regreso a la costa, el cansancio era evidente en todos sus rostros. El mar se había calmado y la agitación anterior había sido sustituida por un ambiente sereno, casi tranquilo. El equipo observaba el horizonte con la esperanza de volver a ver a la ballena que había liberado. Sus esfuerzos habían sido una prueba de su dedicación y resistencia. De repente, el agua a poca distancia del barco empezó a agitarse. La tripulación centró su atención en el lugar y sus ojos se abrieron de par en par. Con un fuerte impulso, la ballena salió a la superficie. Su enorme cuerpo se elevó en el aire. La luz del sol captó el rocío de agua y creó un halo brillante alrededor del animal. Fue un espectáculo impresionante que dejó a la tripulación asombrada. La ballena pareció flotar en el aire por un momento. Su majestuosa forma se perfiló contra el cielo antes de estrellarse de nuevo en el agua con un estruendoso chapoteo. El sonido resonó en todo el océano, como una declaración triunfal de su nueva libertad. La tripulación prorumpió de nuevo en vítores. Fue un momento de alegría pura y desenfrenada. Pero la ballena no había terminado. Volvió en círculos hacia el Ocean Guardian, nadando cerca de la superficie. Su ojo estaba ahora a la altura del barco. La tripulación guardó silencio y observó con asombro cómo se acercaba la ballena. Permaneció unos instantes más y, con un último movimiento de la cola, se alejó nadando y desapareció en las profundidades del océano. La tripulación la observó hasta que se perdió de vista. La milagrosa recuperación de la ballena y su muestra de gratitud fueron la recompensa definitiva al duro trabajo y la perseverancia del equipo. Fue un momento que quedaría grabado en sus memorias para siempre. Mientras el Ocean Guardian proseguía su viaje de regreso a casa, la tripulación sabía que había sido testigo de algo realmente asombroso. Un milagro nacido de la compasión y la determinación. ¡Qué historia tan emocionante! ¿Tiene alguna historia de rescate de animales salvajes que le gustaría compartir con nosotros? Cuéntanosla en los comentarios. Nos encantará. De momento, nos vamos. Nos vemos en el próximo vídeo.